¡Sádenos, sádenos! ¡Sádenos, sádenos! ¡No haces, no haces! ¡No haces, no haces! ¡Sádeno, sádenos! ¡Sádenos, sádenos! ¡Aaay,ajay,ajay! ¡Aaay,ajay,ajay! ¡Man daydo, man daydo! ¡Man daydo, man daydo! No sé yo, qué siegué. ¡Sat yo! 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 ya ya para ¡Jaj deo, jaj deo! ¡Pudrija, pudrija! ¡Saramparo, saramparo! ¡Sak yo, sá yo! ¡Sak yo, sá yo! ¡Sak yo, sá yo! ¡Sak yo, sá yo! ¡Mane ramo, manate ramo! ¡Mane ramo, manate ramo! ¡Chain chá, chain chá, dah déo! ¡Mane ramo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.